Muy bien, chicos, pues para empezar quería preguntaros por vuestro reciente paso por San Sebastián. Se proyectaron los ocho capítulos, se han pasado un par de días. Aitor, por ejemplo, me gustaría que me dijeras qué feedback, qué impresiones os han llegado. Bueno, pues yo he leído algunas cosas en la prensa, en principio bien, parece que la serie ha tenido una buena acogida, pero es un público todavía pequeño y hace falta que la vea más gente, como para mí, para tener una visión más general. Pero en principio bien, la verdad es que bien. Y Ana, Elena, ¿creíais que era importante que se viera allí por primera vez la serie entera en un lugar como San Sebastián? ¿Creíais que tenía una importancia simbólica? Sí, claro que sí. A mí me hizo mucha ilusión. Bueno, por el retraso y por lo del COVID y tal, mira, llegó al festival, pero antes también se iba a estrenar en Donosti, ¿verdad? ¿Cómo? Antes no se iba a estrenar en Donosti también, de todas maneras, ¿no? Antes que ocurriera lo del COVID. No, no, no se iba a estrenar, se iba a estrenar en mayo. En mayo, digo. Mi suerte, tenemos el COVID, la única cosa buena que ha tenido es que nos ha llevado a Donosti, que es una, bueno, el sitio muy adecuado para nosotros, ¿no? ¿Ya? Sí, bueno. Bueno, no, no te preocupes. A Héctor, quería también preguntarte por todo el ruido previo que ha acompañado a la serie, aquella polémica del cartel, las acusaciones de equidistancia, incluso de políticos, con políticos de por medio rápidamente saliendo en redes sociales, ¿te sorprendió todo aquello o cuando uno se mete a hacer una serie como Patri es algo que asume este tipo de cosas como inevitable? ¿Sabías que iba a pasar? No sabía que iba a pasar, pero no me sorprende que pase, porque, bueno, es muy llamativo y a la gente le gusta hablar antes de, bueno, le gusta opinar. Es como un deporte ahora, sobre todo en Twitter. Pero respeto todo lo que se diga, pero me es un poco indiferente, la verdad. Y no creéis que, no teméis que la conversación que inevitablemente va a generar Patria en una serie como esta vaya por ahí, en ese tono de crispación, que unos u otros usen la serie como arma arrojadiza de sus trincheras y quede un poco diluido, a no sé, la esencia de la serie. ¿Eso no da un poquito de rabia, quizás? Sí, eso sí da un poco de rabia que si esta serie o cualquier manifestación artística se intente capitalizar simbólicamente para nosotros, pero eso es una responsabilidad del que lo haga. Nosotros creo que hemos hecho una serie de televisión, una serie de ficción, en ningún sitio pone que no sea una serie de ficción, con unos personajes y estamos intentando, o hemos hecho, contar una historia lo más honestamente posible con los personajes mejores que hemos conseguido hacer, con todo y ya está. ¿De ahí que se trascienda? Pues bueno, que no lo podemos controlar. Yo de todas maneras pienso que para los que les gustan las historias, encontrarán una buena historia. Para los que busquen más, los que busquen la historia, pues no creo que la vayan a encontrar, porque no es lo que nosotros hemos hecho. Nosotros hemos contado una historia de ficción, creo que emocionante, intensa, con matices y ya está. Y eso es lo que hemos hecho. Y eso es lo que estamos presentando, nada más. Elena, Anne, os quería preguntar cómo os habéis enfrentado a estos personajes, ¿no? Quería saber si el hecho de que se trate de una historia tan cercana, tanto para vosotras, que sois de allí en el espacio, como para todos en el tiempo, hace que sea todo un poco más fácil o impone un poco más de respeto a la hora de construir el personaje. Pues yo creo que ambas cosas. Ayuda, ayuda porque es verdad, es cercano, reconocemos a los personajes, reconocemos los lugares, las situaciones, los diálogos, o sea, lo tenemos muy pegado, lo tenemos muy pegado. Pero claro, también es verdad que al ser tan cercano también da un poco de vértigo. Pero bueno, pues la verdad que hemos trabajado muy, muy, no sé, como muy de verdad, muy de verdad, muy con las tripas, muy poniéndolo todo, o sea, poniendo toda la carne en el asador, con mucho también sentido de, de, también, ¿no? De, de, bueno, yo en mi caso es que miraba a mi familia y digo, Jolín, es que tengo la mejor familia, o sea, miraba a mi marido y a mis hijos y yo creo que a Elena la pasa igual, ¿no? La, o sea, digo, joe, qué suerte tengo, ¿no? O sea, cuánto, cuánto, esto me facilita mucho el trabajo, ¿no? Y, y bueno, pues sí, con mucho, hemos abordado el trabajo con mucha, con mucha ilusión y con mucho, y con mucha tripa, o sea, con mucho, y con mucho amor y con mucho dolor también porque, yo que sé, son realidades que nos duelen. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Ané. De verdad que es, por una parte, es más sencillo porque lo tenemos ahí tan cerca y somos parte de, de esto, pero por otra parte también te da mucho respeto cómo, cómo vas a afrontar, o sea, te parece que, que, que tienes mucha responsabilidad, que lo tienes que hacer muy bien. Bueno, siempre, siempre intentas hacerlo bien, pero en este caso era como, vamos a lanzarnos con, con esto a tope, pero por otra parte también, siempre lo digo, es un trabajo que ha fluido fácil por el entorno, por los actores, por los directores que hemos tenido, las caracterizaciones, todo, todo nos ha ayudado muchísimo y el trabajo no ha sido, no ha sido tan duro como, como se puede pensar en un principio al abordarlo. La verdad es que ha sido mucho, mucho más ligero que lo que yo pensaba, al menos.